Kenia Oz y Belinda están por estrenar Jackpot y esto debes saber para no perderte la colaboración más esperada. Te damos la fecha y hora en México. Belinda regresó a la música con dos temas que encantaron a sus fans. Quienes le pedían insistentemente una colaboración con Kenia Oz, de 25 años de edad. Desde agosto, Belinda al de 35 años de edad adelantó que estaba trabajando con Kenia Oz para su nueva canción, la cual se llama Jackpot y su gran estreno será en octubre. Se sabía que en octubre se estrenaría Jackpot, pero Belinda y Kenia Oz querían causar suspenso entre sus fans y fue hasta la segunda semana de este mes que especificaron la gran fecha. Jackpot se estrenará el jueves 24 de octubre a las 18 horas en todas las plataformas digitales. Mientras que el video musical estará disponible en YouTube, Belinda ha colaborado con diversos cantantes, pero sus fans esperaban que realizara una canción con Kenia Oz y cumplieron el sueño de sus fans. La cantantes compartieron un adelanto de su canción y tiene una temática galáctica donde predomina el color rosa. La versatilidad de Belinda la ha llevado a usar diversos locks para sus videos musicales, incluso, para su canción, La Mala. Se decoloró las cejas. Para su video de Jackpot con Kenia Oz, Belinda usó una peluca rosa y Kenia Oz un peinado retro con el cabello negro. La temática del video usa una estética futurista al estilo de los 80. Combinado con un ambiente galáctico, siento un Feeling Pretty Girls de Britney Spears. La princesa del pop está de vuelta y no puedo esperar ver este video, fueron algunos de los comentarios. Belinda y Kenia Oz son de las cantantes más influyentes del pop en México. Incluso fueron invitadas especiales de la fiesta de soltera de Sakira. Jackpot ya está disponible para ser preguardada en plataformas como Spotify. Pero Rockstar deja tu opinión en los comentarios, dale like a este video y suscríbete a mi canal para ver más contenido. Recuerda unirte a los miembros del canal y seguirme en mi página de Facebook y mi Twitch UnRockstar Resume. Hasta pronto.